marrom yeah que? la sky night pay? bueno y Rafa? donde esta Rafa? eeh? ah, que no se puede escaquear Que allí estuvo a hecho Si, me ha llamado, me ha llamado eh Me ha llamado hasta ahí tú Bueno, bueno Por nada, venga En busca de Rafa ¡Bien! ¡Sky! ¡Sky! Miento así No perder la vez ¡Sky! 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 ¡Sky, it's gonna be... ¡ lograo se lleno, verdad? Para una ha dado lluvia Estamos empezando a notar los cambios Adiós Estamos aquí hablando de... Pero todo bonito, estamos diciendo cosas bonitas, flores, mariposas, arcoiris, todas las cosas. Estamos pensando que vamos a regalar para ahora. ¡Ah, mira, un unicornio! El prólogo de Quillo es media hora más. No, para qué guapo está Quillo. Quillo, ¿verdad? ¿A más o menos? ¡Mamá, mira! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!